Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído. ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Au, au, mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja ¡Ay no! Revisemos en qué parte del oído está el bicho ¡Guau, qué sorpresa! La hormiga estaba aquí Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora, vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Piu! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce ¡Ahora! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos durudududurú gérmenes Durududurú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! Gracias por su ayuda, amigos ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping Pong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Sí! La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curémoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrú, túrú, túrú, túrú! ¿Tienes? ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Ya estás bien! ¡Bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Crujé, crujé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me golpeé con una rama afilada! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡Parece que tienes una herida en la cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, ayuda! ¡Au! ¡Oh! ¡P-P-Por favor, cálmate! ¡Debe doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Au! ¡Todo listo! ¡Mmm! ¡Creo que necesitas cuatro puntos! ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Al poner la curita en la herida! ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 dolor! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¡Je, je, 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 je! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, pica, me duele mucho! ¡Au, hueso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos, explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano. ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Je, je, je, je! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Tu grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé! Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong! ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! ¡Busquemos juntos a la familia Tiburón! ¡Busquemos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá! ¡Tiru turu papá! ¡Busquemos a Tiburón Mamá! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Pingfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! ¡Uy! ¡Disculpa, Sirena! ¡Busquemos a Tiburón Mamá otra vez! ¡Y tú eres... ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón Mamá! ¡Turu turu mamá! ¡Hay otra cola rosa! ¡Papá! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! ¡Eras tú, estrella! ¡Tú no me engañas! Ahora busquemos a la abuela. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? Esta es la de la abuela. ¿Me encontraste, Pinkfong? ¡Muy bien! ¡Tiburón, abuela, tuturú, abuela! ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! Ahora busquemos a tiburón, abuelo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, nada. ¡Guau! Fue muy amable al ayudarnos. Gracias, tiburón abuelo. ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo, tuturú, abuelo! Y ahora encontremos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. ¿Estás ahí? Hmm. Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, tiburón bebé? Quizás aquí. ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé, tuturú, tuturú, bebé! ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaja de arcoíris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoíris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arcoíris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso de Lala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí. Este... ¡no cabe! Intentemos uno más pequeño. Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Parece que tu pierna se rompió. ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando. ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo listo! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Jajaja! ¡T-Rex! ¡Duru-Duru-Duru, pierna rota! ¡Duru-Duru-Duru, está sanando! ¡Duru-Duru-Duru, ya está bien! ¡A-A-A-A! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? Estoy segura de que te vi entrar. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hmm! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! ¡Cariño! Si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¡Puedes venir! ¡Oh! ¡Estoy seguro de que está por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Pero es muy refrescante lavarse la cara! ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Dururú, turú, la carita! ¡Dururú, turú, con jabón! ¡Dururú, turú, la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo. No lo hice a propósito. ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo. Cuando entraste, el agua se puso marrón. ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡No! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! A ducharnos, tururú, turú. Con jabón, tururú, turú. Bien limpitos, tururú, turú. A ducharnos. ¡Woohoo! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela, ¿dónde estabas? ¿Y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! ¡Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes! ¡Así tus dientes serán más fuertes y brillantes! ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Tú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, ja, ja! A lavarse, tururú, turú Las manitas, tururú, turú Con jabón, tururú, turú Las manitas A lavarse, tururú, turú La carita, tururú, turú Con jabón, tururú, turú La carita A ducharnos, tururú, turú Con jabón, tururú, turú Bien limpitos, tururú, turú A ducharnos, a cepillar ¡Cepillar! ¡Dururú, durú! ¡Los dientitos! ¡Dururú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Dururú, durú! ¡Cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo! ¡Moja tu cabello! ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splash! 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 ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ba-ñarse! ¡Qué divertido! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! ¡Pero, ¿por qué ninguno de mis amigos está aquí? ¡Todos habían dicho que vendrían! ¡Oh, esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! ¡Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? ¡Fíjate en esa bandeja! ¡Tal vez estén con las decoraciones del pastel! ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! ¡Lo único que veo aquí son almejas y estrellas de mar! ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! ¡Aquí están las letras A, B y C! ¡Creo que la letra D está por aquí cerca! ¡Wow! ¡La encontré! ¡La letra D estaba en el zonax! ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! ¡A, B, C, D! ¡Wow! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Es la letra I! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! ¡Después viene la letra G! ¡Sí! ¿Saben dónde está? ¡No la veo! ¡Ah! ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. Pero no creo que esté aquí. ¡Busquemos en otro lugar! ¡Tiburón bebé! Si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para House en inglés? ¿Otra palabra para House? ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E ¡Home! ¿Cierto? ¡Wow! ¡Eso es correcto! ¡Tiburón bebé, eres tan inteligente! ¡Toma la letra H! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, mami! ¡Amigos, coloquemos estas letras en su lugar! ¡E-F-G-H! ¡Excelente! ¿Y ahora por dónde buscamos? ¡Eso es! ¡Vayamos a mi habitación! Bien, busquemos las letras I, J, K, L ¡Ah! ¡No veo ninguna letra por aquí! ¡Ah! ¿De quién podrá ser esa cola? ¿Una cola verde? ¡Je, je, 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 je! ¡Soy yo, tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! Hice deliciosos helados para ti y tus amigos. ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es la letra I! ¡La letra I es para ice cream! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Ya sé! ¡Es la letra J! ¡La letra J de jumping! ¡Oh! ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! Hmm... Disculpen. ¿Han visto las letras K y L? ¡Guau! ¡Ahí están las letras! Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion. ¡Je, je, je! ¡Qué divertido! ¡I, je, 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 je! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! ¡La letra M! ¡Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! ¡Pero... ¿Quién estará detrás del periódico? ¡Oh! 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 ¡Alguien se le escapa un gas y está huyendo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Encontremos la letra O primero! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! M... N... O... ¿Escucharon? ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¡Oh! ¿Otra cola? ¿Pero de quién podría ser? ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? ¡Yo soy el hermano de Tiburón Bebé, Bruno! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Yo soy la hermana de Tiburón Bebé, Sid! ¡Y yo soy el mejor amigo de Tiburón Bebé, William! ¡Bruno! ¡Sid! ¡William! ¡Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños! ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? Tiburón Bebé, ¿por qué no recoges la letra PI? ¡Wow! ¡La encontré! ¡Latra PI! ¡Pero, qué es esto! ¡Esto es una piñata! Lo golpeas con un palo para romperla y luego aparece una sorpresa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Son muchísimos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y hay letras también! ¡U, R, S! ¡Vayamos a probar estos dulces! ¡Tiburón bebé! ¡Creo que veo algo allá abajo! ¡Oh! ¿Qué será? ¡Wow! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y saquémoslo de ahí! ¡Ah! ¡Letra T! ¡Ah! ¡Letra U! ¡Ah! ¡Y por último la letra V! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Veo un par de amigos escondidos! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Los encontré amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón bebé! ¡Te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W, X, Y, Z ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Wow! ¡Es justo lo que quería! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡ normal. Nurledesa ¿Dónde le duele que lo trae aquí? No, 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 no... ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, 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 de la frente, duru, 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 está curada, duru, 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 ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Pfiu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡La quemadura! ¡Durudururu! ¡De la pierna! ¡Durudururu! ¡Está mejor! ¡Durudurru! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ah! 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 ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! El brazo duro 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 roto. Duro 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 por el martillo. Duro duro duro. ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Gracias! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¡Qué están haciendo! ¡Oh, corran! ¡Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Suscríbete a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Fiu! ¡Eso me asustó! Pero ¿dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, Tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡Pero dónde está Tiburón abuelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¡Están todos bien! Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco Hoy es Halloween Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Mu ja ja ja! ¡Estás aquí para buscar a la familia tiburón! ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos. Si lo haces, liberaré a la familia tiburón y te daré una joya. Pero si fallas, quedarás atrapado también. ¡Ayúdanos, Pimfón! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! ¡Amigos, ayudemos a Pimfón a encontrar a la familia tiburón! ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón, papá? ¡Hola, Pimfón! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Papá otra vez! ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¡Hm! ¡Será Tiburón Papá! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Halloween! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Bú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá ¡Coco! ¿Te engañé? ¡Oh! Era un murciélago Busquemos a tiburón mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá ¿Eres tiburón mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! Era un caramelo ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a tiburón abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! Pinkfong se convirtió en esqueleto ¿Estás bien, Pinkfong? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinkfong Yo romperé el hechizo ¡Guau! Pinkfong ha vuelto ¡Gracias, tiburón abuela! Gracias a ustedes ¡Oh! Halloween ¡Abuela! ¡Boo! Ahora tenemos que encontrar al abuelo Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Alguien se está moviendo ¿Quién es? ¡Ja! Truco trato ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! Gracias, señor pirata ¿Dónde está tiburón abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo está aquí! ¡Yush! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí ¡Muchas gracias! ¡Halloween tu turu tu turu abuelo! ¡Boo! Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? Hay dos tiburones bebés ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas La cola de tiburón bebé es amarilla ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ajajajajaja! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Paradio! ¡Palo, windu, chu, ru, chu, chu, ru, bebé! ¡Bú! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Pimfón! Amigos, son increíbles Como les prometí, liberaré a la familia tiburón Ahora, ¡disfruten la fiesta! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! Amigos, empecemos con el tratamiento ¡Paciente tiburón abuela! ¡Por favor, entre! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡Creo que comí muchos bollos de almejas! ¡Nyam, nyam! ¡Oh! ¡Mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡La ayudaré a que se sienta mejor! Amigos, ¿están listos? Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¿Inyección? ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina ¿Enfermero? ¡Por favor, prepara la medicina en polvo! Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudú, turú, su barriga! ¡Turudú, turú, está mejor! ¡Turudú, turú, digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes penas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquemoslas con pinzas ¡Estoy listo! Tiburón abuelo, diga ¡ah, por favor! ¡Aaah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón abuelo ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no, mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón abuelo, tururú, turú, las espinas, tururú, turú, en su garganta, tururú, turú, ya no están ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas ¡Muchas gracias! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeja! ¡Au, au! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Aaah, mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío Prepararé la bolsa de hielo para ti ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uy, está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! Muy bien, ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au, au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Tiburón martillo! ¡Tururú, turú! ¡Ahora estás! ¡Tururú, turú! ¡Mejor! ¡Tururú, turú! ¡Ya estás bien! Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor ¡Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables! ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez ¿Ok? ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? Vaya, gracias amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá ¿No te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse, tururu, tururu, las manitas! ¡Guau! Ahora busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse, tururu, turu, las manitas ¡Guau! Por último, busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cuacuac, Pinkfong Me duele el estómago Hablemos más tarde Cuacuac ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón Bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos Estoy todo limpio Ahora vamos a casa ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururú turú las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón, amigos! ¡Gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinfón va a jugar hoy con la familia tiburón! Sigamos a Pinfón hasta el mar ¡Ayúdennos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo tiburón ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a tiburón mamá, papá y bebé a la selva Si no los salvamos ahora, mi familia estará en peligro ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh, no! ¡Pinfón, amigos! ¡Encontremos a la familia tiburón en la selva! Busquemos a tiburón mamá primero Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces pero los perdí por tu culpa, Pinfón Era un flamenco Lo siento ¿Será tiburón mamá? ¡Hola, Pinfón! ¡Esta es mi oreja! Era un elefante rosa ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón Soy yo, tiburón mamá Gracias por encontrarme Creo que tiburón papá está por aquí ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a tiburón papá ¿Tú has visto un tiburón Tiburón de cola azul? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm, tiburón papá debería estar por aquí en algún sitio Amigos, veo dos colas azules por aquí ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm, ¿cómo podemos ayudar a tiburón papá a bajarte el árbol? ¡Yo te ayudaré! ¡Muchas gracias a todos! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Buscamos ahora tiburón bebé? ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! Oh, ¿quién es? Soy un guepardo Te mostraré lo rápido que soy ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm, ¿dónde estará tiburón bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! Pinkfong intenta tirar de esa cola ¡Uuuh! ¿Otra vez haciendo maldades, mono pirata? ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé! ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pinfong! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pinfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¡Oh! ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Son los amigos depredadores! ¡Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda! ¡Amigos! ¡Amigos, por favor, entren al hospital! ¡Primer paciente, León! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Oh! Tienes una herida en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara. ¡Ok, tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, mejor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! De ahora en adelante, no te pelees con tus amigos. ¡Deben de llevarse bien! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba. Tu cola fue mordida por pirañas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas. ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah, eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto. Uno. Dos. Tres. ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes. Hay dos medicinas que podemos usar. ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo. ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! Esto no era medicina. Era pintura. Lo siento. Te pondré la medicina rápidamente. ¡Au! ¡Au! Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará. Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore. ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien. Usemos el morado. ¡Guau! Amigos, gracias a ustedes, Jaguar está mejor. Jaguar, turudu turu, ahora estás turudu turu, mejor turudu turu, ya estás bien. ¡Mi hermosa cola está de vuelta! Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias a todos. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo. Tienes astillas en la planta del pie. Ay, 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 me duele mucho. Eso debió de doler mucho. Te trataremos de inmediato. Primero debemos remover las astillas. Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado. La astilla está muy profunda. ¡Oh! Solo un poco más, amigos. ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh, me duele! Ya la removimos. Eso debió de doler mucho, pero lo aguantaste muy bien. Ahora pongamos un poco de medicina. Nos deshicimos de todos los gérmenes. Enfermero, eres increíble. Con la medicina, la herida se curará rápido. Ya casi hemos terminado. Nos falta solo el vendaje. Todo está terminado. Vas a estar bien. ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! Gran oso, duru-duru-duru, ahora estás. Duru-duru-duru, sin dolor. Duru-duru-duru, ya estás bien. Ten cuidado al caminar por la calle. No olvides revisar por dónde pisas. Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes. ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vino a jugar Pinkfong hoy? ¡Bienvenido, Pinkfong! Este es el refugio de los animales marinos. ¡Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda! ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! Oh, lo siento si asusté a alguien. Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrenos! ¡Oh, jo, jo! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! ¡Pinkfong! ¡Amigos! ¿Por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! ¡Juntos con tiburón mamá! ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? Oh, lo siento, cocodrilo. No sabíamos que eras tú. ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá gris! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ahora busquemos a tiburón papá gris! ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris. ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡No queríamos asustarte! ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? ¡Así es, amigos! ¡Soy tiburón papá gris! ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris. ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! Amigos, hay dos colas grises aquí. ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Hola, niños! Vengan conmigo a mi cueva. Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos. ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? Apúrense, síganme. ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! Pinkfong, amigos, muchas gracias por llamar a nuestros adultos. Esa horrible ballena asesina. Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan. ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Aquí estás tú durú durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Tiburón mamá gris! ¡Tiburón papá gris! ¡Tiburón bebé gris! ¡Encontramos a la familia tiburón gris! ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popó te voló hacia mí Hay un popó te ha atascado en tu nariz No puedo respirar y me duele la nariz ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez Aguanta un poco Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna ¡Encontré un germen! Voy a echar el desinfectante ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote es sucio Tururú turú en la nariz Tururú turú de tortuga Tururú turú retirado ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimas de toaleta No puedo moverla y me duele mucho. ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Por favor, no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio... ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu 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 fue sacado turu 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 de la aleta turu turu turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente, foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡No puedo respirar por esta red! ¡Parece que te enredaste en la red! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que foca pueda respirar. ¡Lo logramos! Paciente foca, despiértate. ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Rispejado! ¡Una vez más! ¡Rispejado! ¡Uf! ¡Paciente foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos! ¡Turu, turu, turu! La red! ¡Turu, turu, turu! ¡Enredada! ¡Turu, turu, turu! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! Hoy es Navidad. Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia Tiburón. Ping Pong se sumerge en el mar. Pero la familia Tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad, pero ahora mi familia y yo estamos perdidos. ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta. ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia Tiburón? ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¡Hm! ¿Es este tiburón papá? ¡Crack, crack, crack! ¡Feliz crack, crack, Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era Tiburón Papá. Era un casca en nueces. Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo. ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada. ¡Así es mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese tampoco era Tiburón Papá! ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Turururup! ¡Tururup! ¡Pa, pa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora buscamos a Tiburón Mamá? Tu has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón, mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón, mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón, mamá? Aquí Intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón, mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta Navidad, tururú, turu, mamá Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor Te veo en la fiesta Ahora busquemos a tiburón, abuela Tú has visto un tiburón De cola naranja Tú has visto un tiburón De cola naranja ¡Encontré a la abuela! ¡Ah! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! Con lindas medias navideñas también ¡Entonces me voy a la fiesta de navidad para colgar estas medias! ¡Oh! 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 ¡Navidad! ¡Dururú! ¡Durú! ¡Abuela! ¡Oh! 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 ¡Ahora buscamos al abuelo! Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Ah! Esa cola verde debe ser el abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos Estoy ocupado ¡Regalos! ¡Tan ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! Buscamos de nuevo a tiburón abuelo ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¿Ah? ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino A la fiesta de tiburón bebé ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí Seguro que muchos amigos Vendrán a la fiesta ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí ¡Gracias por encontrarme amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Tururú, turú! ¡Abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla Probamos con la caja del medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad tururu turu bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Tiburón abuelo Tiburón abuela Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón papá ¡E encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más Enfermero, preparemos el tratamiento Amigos, trabajemos juntos para que tiburón mamá se sienta mejor ¿La duele mucho, tiburón mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, tiburón mamá La trataré apropiadamente ¡Piu! ¡Qué alivio! La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá! ¡Usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 le dolerá! ¡Duru, du, 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 ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente! Pinkfong, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pongfong está mejor! Pinkfong, ahora estás Mejor ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón, papá, pase! ¡Ay! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor Tiburón Papá, ¿está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesita una inyección y estará todo listo Enfermero, por favor, prepara la inyección ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor No se preocupe, Tiburón Papá Nuestro enfermero se encargará de que no le duela Es solo un pequeño pinchazo Pequeño pinchazo ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón Papá Turudurú, ahora está Turudurú, saludable Turudurú, ya está bien ¡Me siento mejor! Estoy tan contento de que todos estén mejor ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bienvenido, Pinkfong! Este es el patio de juegos que operamos Todos los animales son bienvenidos para jugar ¡Guau! Vamos a divertirnos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinkfong! Amigos, ¿quieren jugar al escondite con nosotros? Si logran encontrar a mi familia, les daré un algodón de azúcar como premio ¿Algodón de azúcar? Suena fantástico Vamos a encontrar a la familia Tiburón ¡Guau! Miren los toboganes de color arcoiris Amigos, busquemos a Tiburón Mamá aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Amigos, hay una cola rosa por allá ¿Quién podría ser? ¿Será Tiburón Mamá? Hola amigos, soy un cerdo Oink, oink Soy muy bueno trepando el tobogán ¡Aaay! ¡Ay no! Es peligroso trepar por el tobogán ¡Oh, veo dos colas de tiburón! ¿Cuál será la de Tiburón Mamá? ¡Correcto amigos! La cola naranja es la de Tiburón Abuela Entonces esta rosa debe ser la de Tiburón Mamá Tiburón Mamá ¿Eres tú? ¡Guau! ¡Así es amigos! ¡Me encontraron! Y este tobogán es muy divertido ¿De verdad? ¡Wiii! Estamos en una piscina de pelotas Hay barras arriba también Hmm, Tiburón Papá debería estar por aquí ¡Busquémoslo! Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Hmm, he visto esta cola antes ¿De quién será? ¡Rar! ¡Soy yo! ¡El tigre más fuerte del mundo! ¡Rar! ¡Quítate de mi camino! ¡Tú quítate de mi camino! ¡No! ¡Tú muévete! ¡Tú bájate! Ustedes dos Les dije que jueguen sin pelearse ¿No les quedó claro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tiburón papá! ¡Lo sentimos! Amigos Todos deberíamos compartir Y ser amables ¿Cierto? ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón de ola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de ola amarilla! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Brinquemos un poco más alto! ¡Wiii! ¡Guau! ¡Estamos bien alto! Ahora, ¿dónde está Tiburón Bebé? ¡Te encontré, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Son increíbles! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡Aquí estás tú! ¡Turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! Tiburón Mamá, Tiburón Papá, Tiburón Bebé ¡Encontramos a la familia Tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ey, Pink Fong! ¡Aquí está el algodón de azúcar que te prometí! ¡Oh! ¡También tengo algunos para mi familia! ¡Guau! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Se ve delicioso! ¿Por qué no vamos a los columpios cuando acabemos de comer? ¡Suena fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¿Hola? Doctor, los monos están saltando en la cama. ¡Oh, no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama. Se cayeron y se golpearon contra el suelo. ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Te golpeaste la cabeza contra el piso! ¡Me da vueltas todo! ¡Estoy mareada! ¡Oh, no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato. Amigos, ¡curemos al monito bien! Primero, tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza. Ok, voy a hacer una radiografía. Te curaremos para que no te sientas mareado. ¡Genial! Revisamos si todo está mejor. Afortunadamente, no hay grandes problemas. Pero necesitas mucho descanso. Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato. ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! ¡Lo siento! ¡Me apresuraré a ponerte el suero! ¡Monito! ¿Cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza. Creo que también necesitas algo de medicina. Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo. ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¡Monito! ¡Ahora estás! ¡Mejor! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ya no estoy mareada! ¡De ahora en adelante ya no debes saltar en la cama! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me caí saltando en la cama! ¡Au! ¡Mi cola! ¡Te lastimaste tu larga cola! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡No te preocupes! ¡Ayudaremos a que te sientas mejor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ayudaremos a que te sientas mejor! Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola. Voy a tomar una fotografía. ¡A la cuenta de tres! ¡No te muevas! Uno, dos. ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! ¡Oh, estabas asustado! Esto no duele. Solo tomo una fotografía y listo. Ok, voy a tomar la fotografía. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¡El hueso de tu cola está roto! Debe haber dolido mucho. Pondré tus huesos de vuelta en su lugar. ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Wow! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes. ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola. ¡Wow! ¡Son corazones lindos! El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito. Monito, duru, 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 tu larga cola, duru, 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 está mejor. Duru, 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 ya estás bien. ¡Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas! ¡Ajá! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero. ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Tienes una herida en el trasero! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡El trasero de monito está azul! ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos primero! Después, aplicamos la pomada. Ahora, pongamos una curita para que la herida no se empeore. ¡Mmm! Pero tu trasero aún sigue azul. Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo. ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! ¡Te traeré una bolsa de hielo de inmediato! ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El trasero duru duru duru! ¡Del mono duru duru duru! ¡Ya no duele duru duru duru! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ya no me duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué deberíamos comprar? ¡Pinkfong, estás aquí! ¿Qué deberíamos hacer? Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron. ¡No los encuentro por ningún lado! ¡Pinkfong, amigos! ¿Podrían encontrar a nuestra familia? ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Los ayudaremos a encontrarlos! ¡Pinkfong, amigos! ¡Vamos a encontrar a la familia tiburón juntos! ¡Busquemos a tiburón mamá juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Veo rosa por allá! ¿Será tiburón mamá? ¡Hola! ¡Soy un dulce, dulce durazno rosa! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Hay una cola rosa moviéndose por allá! ¡Vamos! ¡Estrella de mar! ¡Deliciosa estrella de mar! ¡Está en oferta! ¡Pinkfong! ¿Te gustaría una estrella de mar? ¡Ah! ¡No, gracias, señor ballena! ¡Mmm! ¿Dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡Encontramos a tiburón mamá! ¡Pinkfong, amigos! ¡Me estaban buscando! ¡Lamento haberlos preocupado! ¡Tiburón mamá estaba comprando unas deliciosas almejas! ¡Oh! Pero, ¿dónde está tiburón papá? Debería estar por aquí. ¿Podrían encontrarlo? ¡Claro! Amigos, encontremos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo una cola azul! ¿Será tiburón papá? ¡Durú, durú! ¡Soy tiburón papá robot! ¿Es esto lo que estás buscando? ¡Tiburón papá! ¡No, no! ¡Estamos buscando a tiburón papá! ¿No es esto? ¡Durú, durú! ¿Entonces tal vez esté por allá? ¡Guau! ¡Debe ser la cola de tiburón papá! ¡Gracias, robot! ¡Oh! ¡Me estaban buscando! ¡Estaba comprando un delicioso pastel! ¡Pero, ¿dónde fue tiburón bebé? ¡Pingfong! ¡Amigos! ¿Me ayudarían a encontrar a tiburón bebé? ¡Tiburón mamá, durú, durú! ¡Tiburón papá, durú, durú! ¡Aquí están, durú, durú, durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Revisemos y busquemos a tiburón bebé! ¡Soy un agrio, agrio, limón amarillo! ¡Soy una dulce y agria piña! ¡Veo dos colas amarillas aquí! ¿Cuál será tiburón bebé? ¿Aquí? ¡Gritemos juntos para encontrar a tiburón bebé! ¿Eres tiburón bebé? ¡Así es, amigos! ¡Soy yo, tiburón bebé! ¡Este es mi regalo para ustedes, Pinkfong y amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ricas bananas amarillas! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turú turú! ¡Tiburón bebé, turú turú! ¡Aquí estás, turú turú turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé. ¡Encontramos a la familia tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Encontraron a nuestra familia! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ahora vamos a casa y descansemos un poco! ¡Vamos a casa! 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 ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy! ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos! ¡Debemos de tratarlos rápido! ¡Por favor, síganos con cuidado al hospital! ¡Ahora el primer paciente! ¡Bú! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡No veo bien enfrente de mí! ¡Parece que tu vista se ha empeorado! ¡Veo borroso en todos lados! ¡Oh, no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! ¡Amigos! ¡Ayudemos a Búho a que vea mejor! ¡Revisemos qué tan mal están tus ojos! ¡Ahora tápate un ojo y mira aquí! ¡Ok! ¿Qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos. ¡Oh, no! ¡Parece que tu vista ha empeorado! Creo que debes usar gafas. Debo de elegir unas gafas. ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estas no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! ¡Cambiaré a las gafas ópticas! ¿Qué gafas deberíamos de escoger para búho? ¡Oh, amigos! Prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Guau! ¡Veo todo muy bien! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡El búho tú-turu-turu puede ver tú-turu-turu mejor tú-turu-turu ¡Ya está bien! ¡Guau! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! Amigos, gracias por escoger estas gafas tan geniales. ¡No! ¡No! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos. ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos. Pica, pica, rasca, rasca, me duele mucho. No te preocupes tanto. Te ayudaré a mejorar pronto. Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando. ¡Oh! ¡Una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiartelas. ¡Au! 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 ¡Pisa de lagañas lista! ¡Debe haber sido doloroso! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh, no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Woohoo! ¡El enfermero elimina todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Woohoo! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turuduturú y sus ojos turuduturú están mejor! ¡Turuduturú ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Ojos hinchados! ¡Po, po, pi! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Au, au, pi! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! Amigos, curemos juntos los ojos de Alien. Primero, calmemos la hinchazón de los ojos. Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos. Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Muy bien, probemos con la primera! ¡Pip! ¡Dulce! ¡Pip, pip, pip, pap, pum! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡Genial! ¡Los ojos se están mejorando! Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo. Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul. ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos. Aguanta un poco y trágalas rápido. ¡Esto es mejor! ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Al alien tururú turú! ¡Ya no le duelen tururú turú! ¡Los ojos tururú turú! ¡Ya están bien! ¡Pip, pip, pip! ¡Nos alegra que estés mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos! ¡Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias! ¡Pip, pip, pip! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!